Señoras y señores, con ustedes, con tres en el hielo. Es fin de vez, suéltala, DJ. Yo llevo ya como tres años por ahí yendo a conciertos básicamente todos los fines de semana y nunca, nunca había visto una vaina así. O sea, un lanzamiento de un disco de una banda independiente donde 300 personas cantaran todas las canciones y donde se hayan agotado las boletas. Ese día, o sea, pues el lanzamiento de Los Sumadores fue realmente como un hito histórico en la escena underground bogotana. Estoy bailando solo, pero no sé, con tres en el hielo. Con ustedes, Río Gás y Los Sumadores. Vengo y levanté esta mañana con la tierra afuera. En el hielo. Bajé a comer pero no había nada en el hielo. Y ando mal en cigarros. Y no tengo un bezo para mal, salear, Cristo otra vez Cristo otra vez Cristo otra vez Cristo otra vez Pero siempre estoy triste ¡Gracias!